Un Splash Copyright C 1998 Hewlett Packard Company Existen miles de opciones para ponerle un nombre a tu bebé pero todas las madres buscan algo lindo y que además sea original. Así que si te encuentras en esta etapa y no sabes qué nombre elegir para tu pequeña, hoy te daremos a conocer unos hermosos nombres inspirados en hadas con un origen mítico y mágico que seguramente te encantarán. Edriel es el hada de la imaginación y la creatividad en la mitología griega, haichá de origen africano. Es un hada de gran poder y sabiduría, ondina de acuerdo a la mitología germánica, es el nombre de una hermosa hada que cuida los ríos y los lagos. Un Splash, Morgana es la media hermana del rey Arturo, una hermosa mujer que tenía grandes poderes de curación para el cuerpo y el alma de las personas. Es muy lindo nombre, Loreley en Escocia llaman así a las hadas musicales que alegran a todos con su canto, un hermoso significado para el nombre de tu pequeña. Mega es el nombre para las hadas protectoras de los animales del bosque, Carlinel Hada del Otoño de Escocia lleva este nombre. Es muy dulce, Ariada de la cultura francesa que se encarga de cuidar a los niños pequeños. También es considerada un ángel de la guarda, Titania es la reina de las hadas que habitan en el bosque de la obra de teatro Sueño de una noche de verano. Del famoso dramaturgo Shakespeare, Anjana se trata de las hadas dulces y hermosas que habitan en los bosques de España, Brigitte. Con este nombre se le conoce a las hadas de los manantiales y ríos de Irlanda. Estas criaturas míticas eran famosas por ganarse la confianza de las personas con mucha facilidad. Es un nombre muy lindo y original. ¿Cuál de ellos te gustó más? Lee también, nombres inspirados en estrellas para que tu bebé brille por siempre, nombres vintage para niña que se han vuelto a poner de moda, nombres de niña, nombres inspirados en hadas, nombres de niña auténticos, nombres de niña tiernos y bonitos. ¡Suscríbete al canal!